Él es el mundo, el mundo va, el mundo crece con tu mirada Don Can Films Suena bastante bien Se levantas con la firme lucha de seguir en la batalla A ti mujer, a ti que tú eras más que una fiera, no desiste Al inicio está bastante bien producido Y también algo que voy a decir es que la MC es una MC denominada Mary Jane si no me equivoco Que pertenecía a un grupo hace bastante tiempo En la escena del rap hip hop está alrededor de 10 años o un poco más Y nada, bastante, bastante bueno el ingreso de Mary Jane a este tema, a esta canción denominada Voces de Rap Algo también curioso que puedo decir es que su voz se asemeja a Ariana Puello Y nada, gusta el oído, gusta el estilo y las ganas, ¿no? Con lo cual rapea en este videoclip Y me va gustando, así que sigamos No nos callan, no nos callan No nos callan, en este junta las rimas no tienen fallas Constantemente cada día es una lucha Es el motivo por el cual ya somos muchas No nos callan, no nos callan En este junta las rimas no tienen fallas Constantemente cada día es una lucha Es el motivo por el cual ya somos... Alguna vez he escuchado de SMC, creo que es Maya si no me equivoco Y primera vez, ¿no? Que escucho su flow, su estilo y conjuga bastante, bastante bien con Mary Jane Y nada, hoy positivo para la cultura, ¿no? del rap hip hop boliviano Miren que yo lo estoy viendo acá en el 2020 Y este video salió en el 2018 Tal vez falta un poco más de difusión De los videos que realizan los rappers o hip hoppers Y eso creo que ayudaría para que puedan escucharse más, ¿no? Miren, bastante buen flow, ¿no? Esos cambios que tiene de voz Me gusta bastante Y esto creo que lo han grabado cerca del lago Titicaca Si no me equivoco, por ahí Sí, ahí veíamos, ¿no? El lago Creo que lo grabaron cercano a la orilla, ¿no? Mierda Buen flow Buen, buen, buen cambio Buena estructura, ¿no? De su rima Me sorprende bastante porque Hace bastante tiempo que no escucho rap femenino Y escucharlo más estructurado Más fluido Se siente, ¿no? El flow que tienen las MCs que están cantando en esta canción Igualmente el video está bastante estructurado Igual que el sonido de la capital occidental No nos callan No nos callan En este junte las rimas no tienen fallas Constantemente cada día No nos callan Un mensaje bastante fuerte No nos callan Creo que habla un poco de... No sé si es algo más feminista o del poder femenino Pienso yo Ahora mismo si estoy equivocado Si es el tema Voces de Rap O el grupo Voces de Rap O la canción se llama Voces de Rap Con body sensei Con la tinta y el papel En el derramaré esta melodía Compañada de la poesía Que día a día es un placer Permanecer en la movida Lo importante de esta mierda Es mantenerlo Guau, bien, bien Lo que voy a mencionar es que el video también le da fuerza, ¿no? A la misma canción Y bastante street, ¿no? Bastante calle Bastante buena onda, ¿no? Si no me equivoco Algunas de las integrantes de este videoclip Pertenecieron a un grupo denominado Féminas O lo decían Féminas Hace bastante tiempo Así que nada, un gran saludo a todas las personas Que han participado, ¿no? Se ve, se ve Que está bien Bien genial Positivo Así que a todas las personas que gusten Pues busquen el video Voces de Rap Ahí las integrantes Y lo interesante también es que es una canción Cantada por Pura Mujeres Raperas Mujeres No sé si Las urban crazies Son las féminas O Había un grupo antes Hace bastante tiempo Que Se llamaba No sé si era cartel de Cali O algo así O algo así Bueno, a las personas Que han visto el video Que conocen también A las integrantes A las MCs Pues O las mismas MCs Si ven este video De reacción Pues Pueden comentar, ¿no? Información sobre el videoclip Y un poquito de De la historia No de ellas mismas Porque es básicamente importante Saber Algo, ¿no? De los grupos donde he estado Yo estoy haciendo un pauteo De la información que recuerdo Que le he tenido Porque Varios veces me he topado En algunos eventos Hace bastantes años Con Algunos de los integrantes Que participan En este videoclip Así que Genial No sé Me gustó bastante Suena bastante positivo Vamos a colocar un poco más Para que fluya el flow No nos callan No nos callan En este junta Las rimas no tienen fallas Constantemente Cada día es una lucha Es el motivo Por el cual ya somos muchas Su fila Su vestida Activa Que derriba Se motiva Desde arriba Que describa Con palabras Así que ya saben El video Voces de Rap Busquen en el link Vamos a dejarlo acá En el link De este video Reacción Y nada Acá Adolfiño Blog Un gran saludo Para todas las rappers Femeninas Que rapean Y que también dan Un buen mensaje Respecto Al contenido De esta canción Así que Positivo Apoyen el videoclip Un gran saludo Acá Adolfiño Blog Con Kisbert Y Sala Bolivia No olviden suscribirse Y también Búsquenme en las redes sociales Insano Bolivia Punto Oficial En Instagram Y Insano Bolivia En Facebook Bye Paz Y que fluya El flow Y siento que Y siento Camino nuestro Tengo todo Al mirar y respirar El ram Me inspira Cada día En la noche Grita y ya saberás Que yo digo Que yo digo Que lo siento Que lo siento En el corazón No olviden suscribirse No olviden suscribirse Sólo El No olviden suscribirse